El 17 de mayo del 2021 tuvimos un ataque, acá nos equivocamos, nos faltó poner la hora porque fue 17 y 34, o sea, el día gris para nosotros. Muchos de los que están acá participaron en esta puerta de vuelta a marcha de naranja. Y lo que vamos a estar contando, si me pasas Tinchito, básicamente es un poquito de contexto de indicadores, qué es lo que está pasando hoy en la actualidad, como para posicionarnos y darles un entorno y entender un poquito más de lo que sufrimos y lo que sufren todas las compañías hoy en lo que es tratamiento de ciberseguridad. Y cómo nos preparamos nosotros de una manera proactiva y no reactiva para responder a esos eventos y estar rápidamente nuevamente en línea. Después vamos a ir a un plan de respuesta a incidentes porque es importante tenerlo. Yo acá siempre hago una analogía. Nosotros el golpe lo vamos a tener, independientemente de la compañía en la cual estemos. Vamos a tener el golpe. La idea es levantarnos rápidamente, ¿no? Que ese tiempo en el cual estamos sin operar sea el mínimo posible. ¿Por qué? Hay cosas que... Yo hago una analogía con el auto, a ver si me sale, ¿no? Pero en los 80 comprabas un Taunus. El Taunus venía sin cinturón de seguridad, sin apoyacabeza. No le importaba la seguridad. Hoy uno cuando va a comprar un auto, no concibe el hecho de comprar un auto sin siete Airbags, AWS, AWS, no. ABS. Estábamos trabajando. Entonces, estábamos trabajando a ojo. Voy a empezar a cobrar. Que los atabacantes no sepan que usamos AWS, ¿eh? No lo dije eso, ¿eh? Entonces, ya es un commodity la seguridad, ¿no? Entonces, la importancia de tener un plan de respuesta a incidentes que es uno de los live motivos nuestros, ¿no? El hecho de estar preparados de una manera que a la cual podamos reaccionar y salvar el negocio, ¿no? Muchas veces nosotros venimos y proponemos una mejora, lo que fuese. Ahora con las iteraciones que hemos tenido, ya no son tan reacios a escucharnos, ¿no? Pero en cierto punto, no solamente estamos resguardando el activo marca, los puestos de trabajo de todos nosotros, sino estamos resguardando al cliente, ¿no? Porque en esta compañía en particular que tuve la suerte de trabajar, que somos Customer Centric, siempre lo que hicimos fue pensando en ayudar al cliente. Después vamos a hacer con una cronología del incidente. Ahí va, Tincho va a dar la magia, que es el que más sabe técnicamente. Y alguna recomendación y anécdota de ese momento, ¿no? Que vamos a compartir acá en el escenario y si quieren por fuera, también vamos a charlar un ratito más del tema de lo que les quede en la nebulosa. Así que, tal cual. Vamos nomás. Vamos nomás. Bueno. Vamos bien con el tiempo. Vamos, perfecto, Santi. Bien. Un montón. Vamos con un poquito de indicadores, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que pasa. Esto es una encuesta. Después creo que los slides se comparten. No lo sé las chicas allá si se comparten, pero están los source para que puedan verlo y estudiarlos. Esta es una encuesta de SOX. Se analizaron 1.200 empleados de SOX en seis países diferentes. Y lo que se encuentra es que gastan gran parte del tiempo en resolver estos cuatro dilemas, ¿no? Por un lado, el ransomware. Atienden un 49% de ransomware en un SOX hoy. Los que no saben lo que es un SOX pueden levantar la mano, pero básicamente, te explico así a simple... Es un lugar donde se juntamos todos los locos de seguridad, vemos logs, y si vemos algo diferente o extraño, tratamos de que ese evento ver si machea y es una alerta. Si es una alerta, tratamos de responder. Son loquitos que están mirando 7x24, ¿no? Se hizo una encuesta y atienden ransomware, atienden problemas diarios de seguridad. Ahora, algo importante, supply chain agrack, ¿qué es lo que pasa acá? La seguridad se mide por el escalabón más débil, ¿no? Esa frase es una frase trillada, ¿no? Pero si nosotros nos protegemos, ponemos dinero, ponemos talento, ponemos tiempo, pero nuestros terceros no tienen la misma seguridad, somos endeble como ese tercero. Se atienden muchos casos de estos. Casos de equipos, hay una economía paralela, ¿no? Hoy la ciberseguridad mueve más dinero que el tráfico de armas. Hay equipos que se encargan de estar atacando constantemente en vísperas de encontrar una vulnerabilidad. Estos son los cuatro ítems que más se manejan. Un tercio de esas compañías dicen que están revisando entre 10.000 a 15.000 alarmas por día. Dependiendo de la madurez de esos controles, un evento puede ser una alarma. O sea que imagínense la cantidad de fuentes de logs que se están revisando constantemente, ¿no? Estos datos son súper interesantes y vienen a colación de nuestra charla, ¿no? El 57% dice que el incidente lo resuelven entre 3 y 6 horas. Claramente respondió Netflix acá nada más. Cracks. Eso está claro. Eso es muy bueno eso, ¿eh? El 59% dice que entre 2 horas y un día, están en el promedio, están bien. Y ya después cuando tenemos temas de ransomware muy latente hoy en boga, creo que todos nos protegemos de ransomware. El 59%, 2 horas y un día, bien. Y hay un 19% que entre 3 y 7 días, ¿no? 3 o 7 días sin operación. No sé si está el CEO, creo que no vino, ¿no? Pero creo que nos corta el cuello, nos agarra y nos cuelga. Lógicamente, ¿no? Después, algo que en el incidente nosotros vivimos a piel, el 88% dice que ha perdido fines de semana y vacaciones en los incidentes. Mentira eso. Los chicos de Cyber, no. Cuatro cumpleaños tuvimos en el incidente. Pero era la época de pandemia y entramos con el zumpleaños. Entonces empezamos con esa y nos comprábamos tortita. Estábamos 7 por 24 ahí. Pero vean cómo se está moviendo todo esto. Hay economías paralelas. Ya les repito, ya se mueve más dinero que el tráfico de armas. Hay bandas organizadas. Y creo que estos datos lo van a estar reflotando, ¿no? Cada 14 segundos hay una compañía que es víctima de un ransomware. Se está duplicando año a año la cantidad de incidentes de seguridad en todas las compañías. Por eso remarco que la seguridad hoy es un commodity. Hoy es algo que debe de estar. El cliente cambió. Si la aplicación no tiene seguridad, se elimina y me veo a otra que sí la tiene. No es un agregado más, es un agregado de valor realmente. Este dato es buenísimo. Se tardan 280 días más o menos en darnos cuentas de que tenemos a alguien en nuestra red. Ahora vamos a explicar los procesos, ¿no? Pero si nosotros no tenemos afinados los controles, no nos vamos a dar cuenta de que hay alguien dentro de nuestra red que está escuchando, está viendo, está observando, oliendo, conociendo la infraestructura, ¿no? Santi, te agrego algo ahí. Más de 80 días en salir del pozo, ¿no? Que no es poco. Y después ya el año pasado se vieron que se manejaron 6 trillones de dólares en todo lo que es cibercrimen. Entonces, es realmente algo en lo cual yo noto cada día mucha más evolución de los boards, de los directores, en que realmente está en la mesa, se charla del tema y ahora cuando lleguemos a las conclusiones y anécdotas, vamos a contar un poquitito la evolución que tuvimos nosotros en diferentes tópicos donde no hubiese sido posible hacerlo sin gente que realmente tome el toro por las astas y nos diga, che, vamos a darle para adelante con este tema. Así que, next. Importante, como le decía, el hecho de que debemos de tener un plan para salir, ¿no? El choque lo vamos a tener. Lo mismo del auto. Vamos a chocar. Pero lo importante es que nos salvemos en ese choque, ¿no? Para que el negocio continúe, ¿no? Entonces, hay que tener un plan de respuesta incidente. Acá me puse una frase media, falta que venga Skynet, ¿no? Skynet, falta, sí, sí, sí. Estamos cerca de Skynet, ¿no? Pero hoy, no sé, vas a encontrar situaciones donde partes de Estados Unidos se quedan sin luz, sin energía. Imagínense, a gente mayor que está con un respirador, se queda sin luz, sin energía. O sea, empieza a tener una preponderancia el ciberriesgo en la cual se asemeja a una bomba nuclear. O si vos vas a World Economic Forum, vas a ver que tenés desastres naturales. Abajo, ciberataque. O sea... Está quinto, Santi. En los riesgos globales compitiendo con pandemia, con guerras, con crisis sociales, están los cibercrímenes, así que están en el top 10. Exactamente. Por eso es necesario contar con un plan. Next, compañero. Con un plan, ¿qué problema vamos a resolver? Tenemos tres aristas que necesitamos resolver como gente de ciberseguridad. Por un lado, el problema del tiempo. Importante que esos 279 días en los cuales tenemos a alguien por dentro de nuestra red, se acorten, se hagan chiquitos. No darle tiempo al atacante a que esté en nuestra red y que observe lo que nos pasa dentro de la red, cómo es nuestra arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, es esencial también, ante el incidente, responder rápido. Por eso el plan, no tenemos que estar pensando qué es lo que vamos a hacer. Si no, esto ya tenemos que tener escedulado qué es lo que vamos a hacer. No solamente nosotros, ¿no? Sino todas las partes de la compañía. La gente de marketing, tener su comunicado para el cliente, saber que estamos tratando de resolver el problema y resguardar los datos del cliente constantemente. Diferentes cadenas de comunicación, cómo lo abordamos, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que responder rápido por problemas de reputación. Se ve afectada la marca, y acá hay unos indicadores muy buenos, ¿no? Pero el 65% de los clientes que sufren brechas dejan de confiar. Entonces, el activo marca, que es muy difícil de cuantificar, es algo que estamos protegiendo. Otro dato importante. Brecha de seguridad. El 25% de los clientes cambia otra aplicación. Es un impacto muy fuerte para el negocio. Entonces, tenemos que responder rápido por un tema de reputación. Y por último, problema de dinero, ¿no? Un ataque promedio está rondando los 5 millones de dólares. Hay ecuaciones, cálculos matemáticos para saber cuánto tiempo nosotros, o cuánta plata perdemos si estamos fuera de línea durante X cantidad de tiempo. Y ahí hacer ese juego, ¿no? La seguridad es una capa de cebollas. Ya se escuchó varias veces, ¿no? Es capa, 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 capa y capa y capa de control. Entonces, nosotros teniendo cuantitativamente un número, podemos saber si ese control mitiga el riesgo, ¿no? Hay diferentes formas de abordar un riesgo y diferentes formas de tratarlo. ¿A qué voy con esto? Creo que hoy ya rápidamente vamos a hacer un ROI. Y la gente de negocio entiende que es más barato invertir en seguridad que no hacerlo. Next, te dejo, Tinchito. Bueno, muy bueno, Santi. Lo que él contaba creo que es vital para que todos nos posicionemos en el contexto global. La situación de los ciberdelincuentes y cómo las organizaciones buscan protegerse y implementar medidas de defensa cada vez más sólidas. Tiene que ver un poco en un juego, para que se entienda de alguna manera. Proponemos, o les vamos a contar un poquito de teoría de cómo es la cronología de un incidente. Es decir, vamos a jugar los dos roles. ¿Qué rol tiene el atacante? ¿Cómo inicia? ¿Y cómo termina? Y del otro lado, ¿qué va pasando de nuestro lado? Desde las distintas etapas de control hacia adelante. No se asusten, es bastante simple. A la izquierda el atacante, o el ciberdelincuente, y a la derecha la organización. De hecho, organizaciones que priorizan la ciberseguridad, hoy ya cuentan con un equipo de red and blue teaming que ejerce los dos roles. ¿Cómo podés defender algo que no estás entendiendo? Entonces, le mando un abrazo grande a los ingenieros de Application Security, que ofician del rol ofensivo dentro de Naranja, o por supuesto con fines benignos. A menos que no le resuelvan los riesgos, guarda. Son distintas etapas. Y como decía Santi anteriormente, los atacantes ya no son personas aburridas, o que tienen conocimiento e intentan romper algo. Hoy esto tiene un rédito, incluso más que el terrorismo armamentístico. Con lo cual, ya están muy organizados. Y ya empiezan con un descubrimiento. Para que todos nos pongamos en situación, un atacante no puede tener un único objetivo o diversos. Robar información, denegar servicio, acceder a los sistemas para cometer un fraude posterior. Con lo cual, en un ataque dirigido, que es un poco más el ejemplo que vivimos en Naranja hace dos años, si nos enfocamos en eso, créanme que hay muchos tipos de variantes. Y obviamente, en este ejemplo, el partido lo perdimos. Cuando hablamos de incidentes de seguridad, ya estás reaccionando. Ya estás tomando prevención a partir de algo que pasó. Inician con una fase de descubrimiento, donde hacen un escaneo de la organización. Distintas tácticas, como la ingeniería social, el análisis del objetivo. En pos de, lograr vulnerar la primer capa de prevención de la organización. Donde existen todas las políticas de seguridad. Donde existen agentes entrenados y concientizados de lo que tiene que pasar y cómo debería pasar para minimizar los riesgos. Controles de accesos. Nosotros también, como les decía, hacemos pruebas de intrusión y análisis de vulnerabilidades justamente para que se les complique el escenario. Pero, acá vamos a dar el escenario negativo, ingresaron a la red. Tengo una intrusión. La intrusión, como les decía, puede tener distintos tipos de objetivos. Y dependiendo de los objetivos, van a ser las etapas por las cuales van a ir transitando los atacantes. Van a hacer análisis de vulnerabilidades dentro de tu red. Porque una vez que ellos ingresen, no es que la primera etapa se elimina. Continúa. Ellos, como decía Santi recién, las seguridades son capas. Si yo paso una capa, voy a intentar hacer un discover de la siguiente capa. Para ver por dónde sigo. Y así hasta llegar al activo que estoy intentando explotar. Si me siguieron hasta acá, que espero que sí, que se haya entendido. Pasan a la fase de ataque. La fase de ataque ya tiene el descubrimiento y tiene una planificación. En el ataque, por distintos tipos de modalidades, pueden hacer escalamiento de privilegios. Básicamente significa que yo puedo entrar a una infraestructura con un usuario que no tiene permisos y hacer un upgrade a un usuario administrador, por ejemplo. Que me va a dejar a coaccionar con mucho más éxito, si se quiere, para producir una denegación de servicio a una modificación que termine en fraude. O cualquier otro tipo de ataque. Y acá es donde empieza el juego. Porque si no lo detecte, porque obviamente si ya tuvo una intrusión y un posterior ataque, acá fallamos. Hicimos algo mal, teníamos una vulnerabilidad, algo que no vimos. No existe el riesgo cero, lo decía Santi, y eso es tan real como se los cuento. Acá lo importante es que esta brecha no sea tan grande. Si yo me demoro mucho en detectar, tienen más tiempo de ataque deliberado. Es una carrera en contra del reloj. Por eso lo agregué. Entre más tiempo tengamos al atacante dentro de la infraestructura, mayor daño o impacto puede generar dentro de la organización. Con lo cual esto es vital. Va a la fase de detección, lo detectas y empieza el ataque que ya está concebido. Estamos hablando del ataque concebido. Y ya pasas a dar respuesta. Si lo detectaste, Santi hablaba de que hay casos de más de 300, 250 días que tenés la intrusión y todavía no la viste. Imagínense una organización estructurada de cibercriminales mucho tiempo dentro de tu infraestructura. Por eso vemos que el impacto de las organizaciones actualmente en términos económicos es tan grande. Porque el tiempo en esto es vital. Y ni les digo si se pudieron encubrir. Esta es la última etapa del atacante. El atacante hace el daño, pero después intenta borrar su propio rastro. ¿Para qué? Para que mi monitoreo y mi detección y mi posterior respuesta tenga la menor información posible. Por característica muy simple. No quieren ir presos, obviamente, ni que se los detecte. Pero también quieren seguir perpetuando el ataque. Y acá existen diversos conceptos que está bueno que conozcamos como el Zero Day. Si hay un ataque que no se hizo o no se realizó en el pasado, si sos el primero que tenés la mala suerte de experimentarlo, por eso se denomina Zero Day, si vos lo detectas después vas a hacer una contramedida y una firma como una vacuna que después se puede irradiar en la comunidad. Y todos estaríamos protegidos. Ahora, si el atacante borra el rastro, no hay posibilidad. Y la vulnerabilidad sigue activa y lamentablemente otra organización puede sufrir el daño. Claramente los Zero Day se venden, ¿no? Imagínense un Zero Day en los 90 de MSN, como los Hugo, ¿no? Están unos mangos. Métale. Totalmente. Y son bastante caros, de hecho. Lo que hacemos ahora es traspolar el ataque con las etapas, ya un poquito dando información del incidente. Esto es lo que el abogado nos dejó. Sí, aclaramos eso. No, pero hablando en serio, tratamos de trasladar un poco el tiempo para que vean que las etapas realmente se cumplieron. Como les decía antes, en el modelo de defensa, la última etapa es la de respuesta. Dentro de esas etapas está el análisis forense, que es el que va a ir desmembrando todo lo que hizo el atacante para tener información de inicio a fin, y poder hacer contramedidas futuras. 15 días antes de nosotros sufrir ese incidente el 17 de mayo, 17 de mayo, 17 de mayo, Ahí estábamos en Disney. Estábamos en Disney. Estábamos re bien ahí. Gonza, ¿estábamos bien ahí? No pasaba nada, Gonza. Cyber estaba bien. Para nosotros también. Porque obviamente nadie se espera esto. Es por eso que se le llama comité de crisis. Porque realmente vivís una crisis. Nadie está esperando el incidente concretamente, y mucho menos si no lo entrenaste previamente. 15 días antes, nuestros amigos, espero que no nos estén viendo por lo menos, a través de internet utilizan una técnica de un server pivot. Básicamente es un servidor blindado en un lugar del globo. Viene el abogado, chicos. Cuando vean que me callo, el abogado no puede dar esa información. Pero básicamente en un país sin jurisdicción. Está sin jurisdicción informática. ¿Qué significa? Que desde ese servidor iniciaron todo el ataque, se naranja, y no podíamos hacer ninguna contramedida de bloqueo. Básicamente esa fue la primera etapa, que inició 15 días antes. Imagínense la preparación. Siete días antes de que ellos impacten el ataque, que es la etapa tres, ya habíamos tenido las intrusiones. Ellos ya habían ingresado a nuestra red, ya habían comenzado una fase de discover, y ya conocían exactamente lo que iban a perpetrar el 17 de mayo. El ataque duró aproximadamente 18 horas totales. Por supuesto, el equipo de Cyber y todo naranja estuvo despierto mucho tiempo, créanme, fue mucho más de ese tiempo. Pero el tiempo exacto en el que el atacante inició el ataque, hasta que se detuvo su accionar, fueron 18 horas concretamente. Siendo honestos, el impacto fue de mediano a bajo, porque tuvimos la suerte de que el objetivo era producir un daño de reputación al afectar las operaciones. Porque si no, este tiempo hubiese sido más. Y si el objetivo hubiese sido robar información, lo podrían haber realizado. ¿Todos conocen qué pasó el 17 a la 17.35? No hace falta que le digan, no me van a decirlo. No me van a decirlo. ¿Lo decimos eso, Santi? No respondemos preguntas capciosas. No, la idea de todo, yo creo que la idea de todo esto, y cuando nos juntamos justamente para hablar del tema, y decir, che, nos desvestimos, porque nos estamos desvistiendo, a nosotros nos dolió mucho, nos dolió en el corazón esto que pasó. Pero me parece que hay un velo de ocultar en la comunidad, y creo que es un paso adelante que estamos dando. Contando que nos equivocamos, que podríamos haber afinado un poco más, que podríamos haberle dedicado más tiempo o otras cosas, compartimos y entendemos que a otro compañero o a otra compañía no le va a pasar lo mismo que nos pasa a nosotros. Y empezar en esa iteración continua de estar nutriéndonos entre nosotros. Entonces, por eso que nosotros ponemos acá la jeta con Martín y contamos que nos equivocamos. Y que, gracias a Dios, tuvimos un montón de compañeros que están acá sentados que nos ayudaron a poder levantarnos. Pero fue un momento bastante tedioso. Vamos con el tiempo, Tincho. Apurando. Un par de recomendaciones y cosas que nos dimos cuenta pos-incidente. Yo en lo particular y en lo personal me sentí otro profesional. Creo que fue un máster en un mes y medio. Lo que aprendí en ese momento no creo que lo vuelva a aprender. Es más, de hecho, ya no quiero aprender más nada. Eso está claro. Eso está claro, ¿no? Pero pasaron cosas mágicas. Ejemplo. Doble factor de autenticación de un día para el otro. Cuando quería poner el doble factor de autenticación, hablando mal y pronto, me puteaban en arameo. Porque había que tener agilidad, etcétera, etcétera. Entonces, de un día para el otro, me aprobaron el doble factor de autenticación. Después, ¿cómo vino? Martín Cho, contá. Empezamos a implementar wargames. Esta sinergia entre atacante y defensor siguió creciendo. Lo seguimos implementando y actualmente ya estamos avanzando en hacer wargames con el comité de crisis, es decir, con el C-Level, que toda la organización participe. Porque lo importante acá, como decía Santi, es un gran dolor. El equipo de Cyber está conmocionado. Es un momento de mucho estrés. Lo importante ahí es que el equipo de Cyber haga lo que tiene que hacer y el resto de la organización pueda acompañar y créanme que existen otros roles. Durante un incidente, comunicaciones tienen que ver qué le va a decir al cliente. El comité ejecutivo tiene que debatir de qué manera lo va a hacer. Tienen que hablar sobre los riesgos y debatir para la toma de decisiones. Con lo cual, la práctica es el maestro, es una realidad. Entrenar un caso de uso de un modelo de incidencia, sé que es pergaminal, que es lo que dicen todos, pero créanme que cuando te pasa en la crisis no sabes cómo reaccionar y si no estás entrenado no se conocen el rol. Porque entiendan que como dice Sandy estamos todos involucrados. la respuesta ante el incidente, no podemos llegar al momento del ataque y no saber qué hacer. Todos tenemos que tener nuestro rol y saber qué hacer. Tiene que estar escrito, no hay que inventar la rueda, sino saber cuáles son los pasos para salir del problema. Después vendrá la parte de saber qué nos pasó, cuáles son las causas raíces, cómo las mitigamos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a reaccionar. Entonces hay que tenerlo escrito. Por eso evolucionamos en un NOC, evolucionamos en un SOC. Para vos que no sabés lo que era SOC, NOC es de networking y SOC es de ciberseguridad. Pero importante saber cuáles son nuestros activos, tener observabilidad. Por eso tenemos un SOC 7x24. Antes si sonaba una alarma a las 4 de la mañana, si alguno estaba despierto que llevaba a bailar, la miraba. Pero nada, empezamos a jugar otro partido y había que tener gente mirando 7x24. Entonces evolucionamos ahí. Procesos ágiles, Santi. No trabajamos solo. En este incidente sufrimos un incidente con impacto en la aplicación. Con lo cual tuvimos que hacer un shutdown completo de la organización y levantar eso fue complejo e intervino todo IT, todas las verticales de delivery y es vital que tengas procesos ágiles y automáticos para esa subida de nueva producción, para un rollback, para poder tener ambientes de prueba antes de volver al estadio en el que estabas, sobre todo por ataques como decía Santi de ransomware. Gestión de crisis se ejercita como todo. Messi va a entrenar. Nosotros tenemos que ejercitar la gestión de crisis. Estamos preparando para el desastre. Se ejercita no solamente nosotros como ciberseguridad, sino también las diferentes áreas de negocio, un poquito lo que venía hablando Martín. Y bueno, después hablábamos del eslabón más débil. Nosotros podemos poner un montón de dinero, un montón de procesos, pero después no le voy a caer a María Rosa de Calamuchita. Pero si a María Rosa de Calamuchita me aprieta un link y posiblemente tenga un incidente, entonces hay que trabajar mucho en contarle, en explicarle al cliente interno y al cliente externo cómo asegurarse, de qué manera está más protegido, cuáles son los tips para darnos cuenta si esto es malicioso, si no es malicioso. Después van a aplicar controles nuestros por detrás, pero la primera defensa que tenemos es el usuario, son ustedes. Que ustedes tomen realmente partido y un rol protagonista en esto, de defendernos contra el atacante. Vamos a el gran consejo back to the basic. Hagamos las cosas sencillas lo mejor posible. Está abajo. Eso es fundamental. Es fundamental. MFA, controles, comité, parecen ser obviedades, pero es lo básico y es lo que realmente ayuda en un incidente. Algunas cosas de las cuales nos orgullo y hacemos, creo que como compañía, nosotros previo al incidente contábamos con lógico, porque uno habla con colegas y te vas dando cuenta más o menos, vas midiendo el termómetro de cómo estás. Teníamos un 3.4% de inversión con respecto a tecnología. Bueno, hicimos un upgrade porque la compañía entendió eso a un 12%. No solamente aumentamos ahí, sino que éramos 17 personas y llegamos a ser 48, son 48, 50, no sé cuándo es tu equipo, pero son muestras de que realmente Naranja se dio cuenta de que había que meterla a esto. Y ahí es donde nosotros escalamos y entendemos que mejoramos mucho. Tal cual, Santi, hoy estamos en el porcentaje de budget recomendado para entidades financieras, cada tipo de organización dependiendo del rubro, tiene recomendaciones desde este punto de vista, estamos bien. Y yo quería un poco rescatar el gran apoyo que recibimos, creo que Naranja es una empresa que ayudó mucho a transitar el incidente, era un momento difícil, una situación muy complicada donde creo que se entendió que no es ciberseguridad el único responsable, porque se entiende, los riesgos se conocían, sabíamos muchas de las cosas por las cuales después sufrimos impacto, por eso a veces cuesta mucho pararse en este lugar y no hablar de la defensa, no hablar de las cosas buenas, pero creo que es un poco el apetito de mejora que hiciste Naranja de siempre mirar el vaso vacío para estar permanentemente mejorando, permanentemente cubriendo nuevas etapas y yo agradezco mucho eso porque creo que la cultura de Naranja ayudó mucho a proliferar en esa situación que fue muy compleja e incluso post-mortem también chicos, porque fueron 18 horas y 3 meses de trabajo después, 3 meses reales continuos con todos los equipos en el barco. Más allá del incidente post-incidente creo que nuestra relación de cyber del auditor viejo esto se hace de esta manera cambió totalmente los compañeros nos veían de otra forma nosotros lo veíamos de otra forma amalgamamos el equipo era impresionarte date cuenta que cada uno se daba cuenta de que de la derecha y de la izquierda estaba luchando igual que vos por salir adelante entonces hubo un amalgamiento del equipo y una fuerza mucho más poderosa del equipo nada esas cosas que quedaban en el pasado del tintero de deuda técnica paramos la pelota hicimos un freeze y empezamos a hacer tasks listas y empezar a liquidar todas esas deudas técnicas que siempre quedan ahí en el olvido ese roma del post-incidente justamente fue traccionar todo eso y después cambiamos también un par de cosas que hacíamos mal el hecho de vamos a poner una tecnología bueno vamos con mil licencias no si tenemos cuatro mil usuarios tenemos seis mil usuarios bueno si vamos con algo nuevo vamos con todo y tratando de de unificar herramientas creo que esas fueron cosas que nos ayudaron en el post-incidente a sentirnos un poco mejor espero que desde mi parte agradecido totalmente a la comunidad naranja de haberme invitado para mí es un orgullo haber pertenecido acá y que hoy me llamen me voy a poner a llorar así que a llorar 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 a llorar